Advertencia, no contiene música por la agresividad de los copyright de esta plataforma. Y no tengo tiempo para perder con pendejadas autorales. Gracias por su comprensión y si no te gustó pues... No me jodas bronqueta usando el vídeo del otro día. Mmm, podría ser... sí. ¿Qué te he dicho de resubir vídeos? Que eso no sirve, no le gusta a la gente. Bro, es que lo hago por dinero, tengo que darle de comer a mi familia. Dije, Estefan. Ver previego en la descripción del vídeo. Ver previego en la descripción del vídeo.